LOS LICENCIADOS Licenciado, no me va a creer que encontré un puesto de carnitas en... Un momento licenciado, esas orejas y esa cola... No me diga que... Ingeniero Martínez, mira licenciado Se hizo furro, furro como dice la chaviza Me da mucho gusto que deje salir su verdadero yo, licenciado Pero, pero ¿por qué me ve con esa cara? ¡No, licenciado! ¡Así no! ¡Así no! Espero les hayan gustado esas pequeñas secciones de los cómics de los... LICENCIADOS Creados por la talentosísima artista Amay Y por los miembros de la rama hispanoparlante de la fundación Y por los miembros de la fundación Amay Y por los miembros de la fundación Amay Y por los miembros de la fundación Amay